Hola Empecemos Érase una vez Un caballo que lo tenía Lo tenía Muy, 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 muy Solo Solo lo tenía Solo lo tenía Solo lo tenía Y ya no tengo guitarra Solo lo tenía Estaba muy solo Ese caballo ya Y no podrían poder navegar Y ya no sé Lo que puedo tener Ya no sé nada de mi caballo es Ya te pido Lo mucho que te quiero ver Y las cosas yo te quiero tener Y mi guitarra Yo te voy a dar Una canción Para que mi caballo Vuelva Pero mi caballo sabe Que su dueño no quiere Que vuelva con él Que vuelva con él Y sabes despacio Y lento y rápido Yo te digo que te quiero comerte Y el caballo se fue Y no volvió Y ahora la esperanza de mi corazón Ya no quiere saber nada de mí Y ya no puedo volver a verle El pobre caballo se fue Y ahora ya no puedo tenerle Y ahora las cosas están peor que antes Y ahora ya no puedo vivir antes Eres la cosa más Elegante Elegante de mi corazón Elegante de mi corazón Y yo te digo que te quiero conocer Y yo te digo que te quiero conocer Que eres mi caballo preferido Y ya no tengo palabras para tener Estaba solo y aburrido tenerle Tenerle para siempre Y hay que tener personalidad Para tener un caballo ya Y ahora mismo ya no tengo nada Ahora mismo yo tengo mis manos Encadenadas Por ese caballo Que tanto lo gustaba Gustaba correr por el campo Ahora ya no sabe nada de mí Ya no puedo vivir Como lo vivía antes Y ya no tengo canciones para dormir Y ya no puedo vivir Las cosas de la molestia Todas las mujeres Se acercaban a mi caballo Era más blanco que el caballo de Santiago Pero ya sabes que te digo que te quiero A mi caballo lo querían Todas las mujeres Y ahora Lo mató un tornado Hace mucho tiempo Y ahora no sé nada de él ¿Y qué pasó de mi caballo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de él? ¿Qué pasó? Sabiendo que no tengo a nadie Que lo cuidase Y yo no tengo tiempo A cuidar un caballo Tan salvaje Y es una cosa pasajera Que pasó Y que murió En los confines de mi corazón Y los confines de mi corazón En los confines de mi alma Ahora ya no tengo nada corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!